En este año he estado en dos ocasiones en Brasil, he visto en la toma de posesión de Lula la esperanza y la ilusión en las calles y hoy, sí, como hice ayer, la defensa absoluta de todas las democracias en el mundo y, por supuesto, el apoyo expreso al presidente Lula. Y le pediría algo también al señor Feijó. Quizás, para evitar las imágenes que estamos viendo, lo que debería hacer el señor Feijó es alejarse definitivamente de la extrema derecha en nuestro país.